Primer encuentro de Benko Paunovic con sus nuevos jugadores. Alexis Vega y el Piojo Alvarado son confirmados en la lista para el Mundial de Qatar. Tenemos campeones en la cantera rojiblanca, la sub-16C, coronotricampeón en el Acron y la sub-14 en Ciudad Universitaria. ¡Chiva! 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 Saludos, chiva, hermanos. Bienvenidos a la Nación Chiva. Gracias por estar con nosotros. Arrancamos la semana con el regreso del rebaño sagrado a la actividad. Sí, hoy arranca propiamente la temporada del Guadalajara para el próximo torneo. Vamos a platicar de ello, pero vamos a iniciar platicando de los jugadores ya confirmados del Guadalajara para el Mundial. Se dio a conocer de manera oficial la lista de los jugadores convocados. Por ahí sonaba mucho el nombre del Piojo Alvarado como un posible jugador que saliera de esta lista. Alexis Vega ya tenía su lugar seguro. Él sí, de plano, ya estaba ahí. Y el Piojo Alvarado, por ahí algunos medios decían que podía salir y no. Finalmente, el Piojo Alvarado sí va al Mundial. Así que el Club Deportivo Guadalajara tendrá dos representantes en el Mundial de Qatar. Que haya mucha suerte para nuestros rojiblancos. En el caso de Alexis Vega, yo creo que después del Mundial ya no lo veremos con la camiseta del Guadalajara. Esa es opinión muy personal. Ya veremos lo que sucede. Bueno, platiquemos también de nuestra cantera porque son tricampeones. Y antes, además, quisiera mandar un saludo a Alberto Grimaldo y a su hijo Ian, que ayer tuve el gusto de conocer. Coincidimos ayer en un evento. Qué gusto, de verdad, de cuando me encuentro con algunos chibermanos y podemos platicar por un largo rato. Ayer digo, perdón, me hubiera gustado que fuera más tiempo. Pues ya no se pudo. Pero de verdad es que para mí es muy grato encontrarme a algunos de ustedes, platicar de fútbol. De verdad, muchas gracias Alberto, a Ian, también seguidores del canal. Un fuerte abrazo. Y hablemos de nuestros tricampeones. La Sub-16, dirigida por Marco Fabián. Consiguió ayer un triunfo 1-0 sobre Toluca en el Estadio Acron. El partido de ida había quedado con empate a cero. Así que en el global, nuestro equipo Sub-16 se quedó con el triunfo. Un gol a cero y con esto se convirtieron en tricampeones de la categoría. Tricampeones. Ahí vemos a los chamacos festejando este título en el Estadio Acron. Merecido. Qué bueno. Fueron los líderes generales de la competencia. Así que un reconocimiento para ellos. Aquí está el futuro, dicen, todo el tiempo. Y la verdad es que el proyecto de Amor y Vergara de seguir apostando por la cantera, bueno, muestra estos resultados. Y ayer parte de lo que platicaba con Alberto, lamentablemente, qué pasa con estos jugadores que no llegan a rendir de la misma manera una vez que debutan en primera división. Y ejemplos hay muchos. Así que ojalá, ojalá que haya un buen seguimiento. Ojalá que sigan creciendo estos chamacos y que algún día los podamos ver en el primer equipo y también levantando títulos. Bueno, ellos son la Sub-16. Por otro lado, la Sub-14 también se quedó con el campeonato de la apertura 2022. Ellos vencieron a los Pumas en el marcador global. En el marcador de ida, nuestro rebaño sagrado, Sub-14, había ganado en Guadalajara 3 a 2. Y ayer en Ciudad Universitaria consiguen un empate a 1. Y con esto también se coronaron campeones de su división. También, por supuesto, una felicitación. Mucha felicidad nos han dejado estos equipos representativos. Sub-14, Sub-16 campeones. Enhorabuena para ellos. Y ahora hablemos un poco de nuestro primer equipo que hoy regresó a la actividad. Hoy presentaron pruebas físicas y médicas los jugadores del primer equipo. Se va a realizar todavía el día de mañana. Entre hoy y mañana estarán teniendo este tipo de pruebas y después arrancarán sus trabajos ya en el físico, en Verde Valle. Y justo se dio por primera vez el encuentro de todo el cuerpo técnico, del nuevo cuerpo técnico de Pauno Vick. Ahí se entrevistó con todos los jugadores. Hizo una presentación de cómo van a trabajar en adelante. Y aquí es donde platicábamos durante la semana. Varios jugadores, yo me imagino, que les van a temblar ahí. Como dicen, les van a mover el tapete. Porque la disciplina entre el nuevo cuerpo técnico, entre lo que pretende Fernando Hierro, ya les decíamos, algunas opiniones dicen que los jugadores necesitan estar más tiempo trabajando en Verde Valle, en diferentes actividades. Ya veremos si algunos no encajan con este proyecto, con estos ideales de la nueva directiva y el nuevo cuerpo técnico. Por lo pronto, hoy se da este primer acercamiento, una presentación por parte de Pauno Vick, donde también les presentó su manera en la que van a estar trabajando, hacia dónde se van a enfocar los objetivos que persigue este equipo. Y bueno, también a partir de estos días, Pauno Vick estará trabajando. Y yo creo que esto ya se ha trabajado. Los jugadores que van a causar baja de el Guadalajara. A algunos, se busca encontrarles acomodo en otros equipos. Si no les encuentran acomodo, pues bueno, lo más seguro es que se terminen quedando en el Guadalajara. Porque de no conseguirles algún club, Chivas, con jugadores que tienen contrato, tendría que asumir el pago de su salario integral, a menos que logre algún acuerdo económico con ellos y logre finiquitar esta relación. Bueno, por lo pronto, hoy se conocieron. Bueno, Pauno Vick ya había conocido, por ejemplo, a jugadores como el Pollo Briseño, como JJ Macías, el caso también de Checo Flores. Y se me escapa por ahí uno más. Pero ya había conocido a jugadores que habían estado haciendo trabajos especiales ahí en Verde Valle, mientras Pauno Vick ya estaba también trabajando ahí en su oficina que ya tiene en Verde Valle. Así que, pues bueno, que haya suerte también. Hoy es el primer día. Les vamos a estar reportando y vamos a estar platicando también de los jugadores que se van a estar presentando, que han terminado préstamo, que no significa que se vayan a quedar en el equipo, pero o se quedan en Chivas o les encuentran acomodo, igual que los que ya están en el Guadalajara. Caso Mayorga, bueno, Alexis Peña, él de plano no puede volver al Guadalajara por esa sanción que ya tiene. Así que, pues bueno, seguramente esta semana ya habrá noticias y movimientos dentro del Guadalajara. Chiva Hermanos, por ahora es todo. Gracias por vernos. Hasta el próximo video de la Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en la Nación Chiva. Gracias por vernos.